Hola amigos estamos aquí desde el Hodaiba y bueno después de ver un poquito del Yosakoi estamos aquí ahorita que vamos a ver lo que es el cómo se mueve el Gondam aquí al lado también está el Gondam Café para los que no saben y hay una tienda también de Gondam Front que puedes encontrar todos los últimos modelos de Gondam en la tienda recuerden también que ahí están haciendo los japoneses con ayuda de otras personas un Gondam que se mueva real para el 2020 aquí está la, dice que a las 7 sesión de Old Thunderbolts aquí están las sesiones de todos los días al mediodía, a las 3 de la tarde y a las 17, que son las 5 ahorita entonces son las 5 y va a empezar la ascensión de Gondam vamos a ver qué tal para los que nunca han visto cómo se mueve el Gondam aquí pues le sale humo y mueve la cabeza, los ojos se prenden y demás detrás está la pantalla en donde ponen un, digamos que un video o algo de esto y bueno aquí se ve ya saludos a todos los que están viendo de Anime Mall y a los que están viendo en Youtube gracias por sintonizarnos siempre esperamos que en verdad algún día haga uno de verdad, ¿no? y quien quita lo puedan exportar a otros países, ¿no? y aquí bueno aquí los propulsores entonces se encienden en la parte de atrás muy buena la parte de arriba, ¿eh? estamos escuchando a Kirayamato de Gondam Seed a Kirayamato de Gondam Es que nos van a darse, ¡no! es que nos van a saltar a los perros hay muchas personas aquí grabando igual vamos a verlo un poquito más desde este lado así que cuando ven a Odaiba no traten de venir a esta hora ahora están con Illicore Gundam bueno básicamente esto es todo lo que hace aparte sale el humo por la parte de atrás de los propulsores y bueno no es real todo para que se mueva pero ojalá fuera no en la puerta de acá vemos el Illicore Gundam Café como les dije ya está alumbrado ya así que bueno y así acaba y así acaba bueno ¡Gracias!